Es la primera vez, salvo los 20 días que estuvo detenido cuando recién comenzó la causa, que efectivamente está preso y esto nos da una tranquilidad, pero más que darnos tranquilidad a nosotros, le da tranquilidad a los chicos. Porque los chicos son los protagonistas de esta historia, los desgraciados protagonistas de esta historia, y entonces me parece que les debemos fundamentalmente el respeto debido y la posibilidad de que estén tranquilos, que no se lo van a cruzar. Costó casi 8 años condenarlo, con pruebas abrumadoras, con 3 chicos sufriendo sus vejámenes, sufriendo años esperando el juicio oral. Y bueno, costó casi 10 años que este sujeto, en las últimas horas, comience a cumplir la prisión, porque está condenado, pese a que todos lo veíamos en los últimos 2 años y medio, paseando por los canales de televisión, acusando, atacando a las víctimas, seguía denunciando complots, amenazaba con juicios, y este sujeto ayer a la noche se retiró en un móvil policial, siendo conducido a un domicilio, que es el que dice que estaba viviendo, y si no era así, se las tendrá que aguantar en este domicilio. Pero, tomando las palabras de Nora, digo que nuestra institución ahora va a plantear que esta situación de prisión sea como debe ser, en un pedófilo peligroso, en un pederasta del esnable, cuyos crímenes han sido comprobados, y han sido confirmados también por una segunda instancia, por el máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires, y creemos que este sujeto debe cumplir estos 15 años de prisión, de los cuales ha cumplido ahora 4 o 5 horas, desde que fue aprehendido en la noche de ayer, que el resto de estos 15 años, si es que la pena no se eleva, porque también queremos exhortar a la Suprema Corte Provincial a que, a la hora de dar firmeza a este fallo, tome los fundamentos de la Procuradora General ante la Corte Suprema, que ha solicitado la elevación de la pena. Pero, volviendo a esto, es de nuestro interés señalar la satisfacción, por un lado, de que este sujeto haya sido apresado en el día de ayer, pero nuestra petición sigue en columna, en términos de que vamos a pedir que, para completar este proceso de que este sujeto poderoso sea un igual ante la ley, que cumpla esta pena en un establecimiento carcelario y en el pabellón correspondiente a delincuentes sexuales. Evidentemente, algo hay acá. Evidentemente, no estamos en presencia de una persona, de un abusador, de un imputado, y yo solamente de un abusador, de un sacerdote más. No es un sacerdote más, gracias, ese es el tema. Creo que hay un montón de temas para investigar. Sinceramente, nosotros estamos por esta causa y nos dedicamos a esto, pero hay muchas cosas para investigar. Indudablemente, muy satisfecho con la resolución, aunque sea de detención domiciliaria, porque debe quedar claro, de una vez por todas, que quien delinque, el único lugar al que puede irse, o la única situación que puede tener, es estar preso. No hay otra. Y como señalaba el doctor Gallego, evidentemente es el único lugar del mundo donde delitos tan graves como el de abuso sexual, con dos condenas, en primera instancia y en casación, andaba paseándose por todos los canales de televisión y cualquiera de nosotros se lo podía cruzar por la calle.